Bienvenidos de nuevo a Dave the Diver. Son muy caros, ¿sabes? Pero si no, que culpa mía. Se rompió en cuanto lo activé. He invertido mucho en ello para momentos como este. Ese es el trabajo de un hombre de negocios. Ya que te enseñe cómo usarlos. Sí, mis instrucciones. Sumergete en el agua. Lo que llegan a bucear ya, tú. Ahí vienen. Dios. Tremendos bichos, ¿eh? ¡Oh! Atunes. Es rápido para ser tan grande. Ojalá podáis atraparlo. Eso es alguna herramienta. Sí. ¿Qué herramienta debemos de poder usar? No es bueno que lo venderá a él. Solo uno. Increíble. Ah. Puede atrapar en una tuna así de grande, ningún problema. Estoy impresionado. Es muy potente, así que atrapas un pez grande en algún momento y usa el dron. Te darás uno de esos drones para mantener el grado del pez y captures. Los peces heridos no pueden conseguir un grado alto. Te prestaré un dron por ahora. Como es tan caro, solo puede conseguir el modelo básico sin opciones. Llévalo a iDiver para mejorarlo. ¡Oh! Puedo coger los peces grandes que captures con la red con el dron de rescate. Vale. ¿Qué? ¿Será mamón? ¿Me puedo dormir? ¿Al puto algún de mierda? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Que me esquivan! ¡Ah! Hostia, no me quedan drones. Me cago en su... O sea, a este lo mato. Por atacarme. Quienes no perdáis de vista. ¡Ah! Es este de aquí abajo. Este, es que es un hijo de puta, ¿ves? Los demás se me atacan. Se me ataca él. ¡Hala, cascarla! ¡Ve como rajo a vuestro amigo! ¡Eh! ¡Chutoro de atún rojo! Pensaba que me salían más, ¿eh? Veía mucho si son 66 kilos solo. ¡Charrón rojo! Bueno, rojo no es. Los cojones. Ponía rojo. Increíble. ¡Ojón, ojón, ojón! ¡Ojón, ojón, ojón! Rojo es un cojón. A con el atún haremos platazo, supongo. ¡Wow! La tormenta de hoy es temible. Eres tú otra vez. ¿Estás buscando la carta de jefe súper inusual? No. O sea, ¡jo, jo! Tiene una energía extremadamente poderosa. Hoy no te puedo ayudar. El vórtice. Recuerda el vórtice. La tormenta es capaz. Es cada vez más fuerte. Nos vemos más tarde. Chuchu. Vale. Otra misión de vórtice. Drone. 6.300. ¡Dios! Farm now. Mala hierba 4. Vale. Vamos al huerto. A pillar malas hierbas. ¿Qué le puedo comprar a este? Aquí podré plantar cosas, supongo. Utiliza arroz blanco. Sushi. Sushi. Ok. Pues nada, iremos a... Ya va a Pestifactoría, supongo. Vale, a ver. ¿Aquí qué ha pasado? 102. Vamos a ver detalles. Tenemos... Hostia, 11 de estos. Enviar a la cocina. 9. De este, enviar a la cocina. No, de estos... Tenemos uno solo. Pues... 6. Vale. Pez cirujano amarillo. Enviamos a la cocina. 7. Pez... Pez león colorado. Tenemos en la cocina... Todos los cutres. Los de pobre. Pez cirujano de lomo amarillo. Nada. Este. Este sí. Tenemos en la cocina. 8. Venga. Vale. Pez payaso. De la cocina. De este, 0. Y de este, 2. Perfecto. Chernar lequintió. Es el tiburón, eh. Enviar a la cocina. De este, 0. Y de aquí, 7. Caro. La profundidad... A ver. Parece que ahora no puedo comprar nada. El mamonazo. Zona abierta. Mil. Pasadizo glacial. Habría que pillar. Ve a todos cómo me esperan. VIP ha aparecido. Sammy, rapero fantasma, pone. ¿No ha dicho el encarado que vio a alguien que se parecía a Otto por aquí? Oye, chef, ¿puedo preguntarte algo? Bienvenido a Mancho Sushi. ¿No venderéis sushi de verduras por algún casual? ¿Sushi de verduras? No está en el menú. Lo más parecido que tenemos es sushi de alga nori. No quiero sushi de alga nori. Quiero un sushi hecho con verduras frescas. Bueno, no pasa nada. Me voy. Que tengas un buen día. Habrá que conseguir verduras. Será lo que desbloquearemos ahora con Otto. A ver, un momento, un momento. Me dicen que esto lo ha grabado Andrés y me lo creo. ¿No se le parece la voz? Andrés, ¿eres tú? Me contactaron los de Dave Daifa para grabar este... Dave Daifa. Está guapo, ¿y tú? Espera, esta música es atún de pimienta picante. El tema principal de mi primer disco. Siento gran curiosidad por ese tipo de música. Tú debes ser MC Summit. O me equivoco. ¿Eh? ¿Sabes quién soy? Me alegra conocer a uno de mis admiradores de un sitio como este. ¿Crees que podrías darme un sushi de verduras? Sí que tenemos algunas verduras, pero el sushi de verduras no es tan simple. Dame tres días. Serviré un sushi de verduras como Dios manda. Mola. Yo me lo veré dentro de tres días. Me muero por probarlo. Bancho, ¿se te ocurre alguna idea? No. Entonces, ¿cuál es el plan? Otro sabe más de las otras que yo. Pensé en preguntarle a él. Tiene sentido. Voy a llamarlo. Hola, Dave. ¿Qué ocurre? Uno de nuestros clientes nos ha pedido que creemos sushi de verduras. Necesitamos conseguir los ingredientes. ¿Sushi de verduras? Es uno de mis favoritos. ¡Ja, ja! Ese cliente sí que sabe. Dame algo de tiempo. Voy a tener que trabajar toda la noche. Llamaré mañana por la mañana. Perfecto. Muy bien. Bueno. El viejo sushi de MC Same. Entregado. Nice. Arroz blanco, berenjena, zanahoria. Pum, pum. Vale. Personal mejor o no. No tengo money. Hay que aprender los de atún, ¿eh? El más caro primero. Perfecto. Pues pillamos a la otra notas. Contratar. Es barata, probamos. Enviar. Un día o dos. ¿Cuesta dinero? Enviando David. A ver, David, a trabajar. Perfecto. Menú. Dios, mejoras. Visto. Pim, pim. Pim, pim. Puedo mejorar uno. Claro, este lo voy a mejorar más. Vale. Los de atún no los voy a servir. Los guardaré. Para el día del evento. Ojo, el calcetivo no otra vez de nuevo. Nice. Mejoramos. ¿Os acordáis cuando este era un plato caro? Ahora es plato de pobres. Flipas. 218. Sushi de calamar vampiro. Ponemos uno. Provisión auto. Esto no, esto no. Esto sí. Podemos mejorar esto. Pero esto no es lo de la tú. No me jodas. No. Ah, no quería mejorar más. Y le he liado. Bueno, un poquito. Debe pasar. Ponemos de esto. Uno. Provisión auto. Ponemos. Hoy no haremos tanta pasta. No tenemos platos tan caros. 98 monedas, ¿eh? Hoy sacaremos como mucho 2.000 o algo así. Y no mucho más. ¿Quién quiere un té? Venga. Ok. Perfecto. Va a salir el pescado. Aquí tenemos el wasabi, ¿eh? No queremos quedarnos sin wasabi. Dios, todo el mundo quiere comida. Voy a poner un poco de wasabi, creo. Vale, bien. ¿Esto qué es para esta? Venga. Qué verde. Esta está esperando el plato. La otra. Ok. Cervecita rica. Vamos a limpiar aquí. Vale. Nah, hoy de dinero. No está mal, ¿eh? Pero no es lo mismo. ¿He quedado un plato? 4.000. Bueno, no está mal. No está mal, en verdad. La otra noche fue muy buena, pero teníamos platos muy caros. Vale. Vale. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Bancho sushi. Cerrado. Venga. Estamos cerca, estamos cerca. Ha sido un día bueno. El último día había sido muy, muy top. Noche de Tormenta 2. Misión no completada. Ah, tenía que hacerlo esa noche sí o sí. No me jodas. A ver de los 6 Glaciar Tundente. Fundente, fundente. Doctor Bacon. ¿Todo bien? He abierto el pasadizo hacia el área glacial, pero no puedo explorar el área porque hace demasiado frío. Veo que tu traje no es suficientemente abrigado. El pueblo del mar me ha dado esta tela, pero no sé cómo usarla. La tela es caliente al altacto. Es el aparato respiratorio que encontró en la cueva del pueblo del mar. Podría hacerte un traje resistente al frío si tuviese una pieza mecánica con la que apañar los materiales. Una pieza mecánica. ¿Tienes aquella del traje de John Watson? Tienes razón. Además, he traído también algunas piezas mecánicas más complejas. Ese es el dispositivo que ajusta automáticamente la presión del agua. Quizás pueda usarlo. Pero está demasiado dañado si habría que repararlo primero. Ojalá pudieses encontrar uno intacto en algún sitio. En el barco también, ya verás. Me salta una no sé cómo. Trondré al atardecer. Necesito darle vueltas primero. Vale. Ok. ¿Pudiste pegar ojo? Supongo que sí. Ayer dijiste que necesitabas ingredientes para el sushi de verduras. ¿No era así? Ah, sí. A petición de algunos clientes. Aunque en mi opinión el sushi sabe mejor cuando se hace con pescado. Antes que nada, acércate a la granja. Tengo algo que enseñarte. Ven. ¿Y esto? Ayer se me ocurrió la idea que sería aburrido cultivar solo arroz. Así que estuve trasteando por aquí y decidí montar un huerto. ¿Un huerto? Pues sí, un lugar en el que cultivar frutas y verduras. No solo para el sushi y verduras, sino también para todo tipo de platos. Qué buena idea. ¿Serás tú quien esté a cargo de las granjas? Así que déjame explicarte cómo funcionan. Claro, el tío se sienta aquí y no hace nada, ¿sabes? Voy a darte algunas herramientas y semillas que necesitarás para tu granja. Tómalas. ¿Puedo quitar esto? No. Habrá que quitarlo luego. Aceptar. Aceptar. Cerrar. Ahora intenta plantar las semillas de berenjena y zanahoria que te acabo de dar en el suelo. Cada paquete contiene tres montones de semillas, así que podrás llenar una hilera con tan solo estos dos paquetes. Vale. Ok. Bien. Muy bien. Ahora regamos. Tras plantar las otros vidas de usar la regadora para regarlas. ¿Lo has entendido? Sí. Pero no tengo agua. Le voy a decir. ¿Hay agua? Hay que ir ahí a la fuente. ¿Y aquí el agua de dónde viene? Madre mía, tú. Lo de este juego es increíble. Qué rápido aprendes. Sabía que serías un buen granjero. Cuanto más te esfuerces, mejores frutos darán tus cultivos. Pasa por aquí a menudo para quitar las malas hierbas y regar las plantas. Puedes revisar el estado de tus cultivos mediante la aplicación FarmNow. Vale. Puedes dejarlo huerto. Y podré comprar más huecos, supongo, también. Voy a recoger esto. Porque no está al tope el ingrediente, tío. Cero días después. ¿Qué podré recogerlo a mediodía? ¡Ah! Vamos a alimentar al gato. Comida de calidad. Tengo uno. Toma, que hacía ya no te daba nada. Qué mono. ¿Cómo come? ¡Oh! No puedo acariciarlo ni nada, menuda mierda. Vale. Voy a comprarle. Como no me da para mejorar, aquí voy a comprarle la zona pasadizo glacial. Lo que no sé es si me ponen los huevos que tenía. Pues yo también el otro, yo creo, ¿no? Zona abierta. Y la zona nocturna también, supongo. La casa por la ventana. Zona glacial ampliar 900. De momento ni de coña. Vale. Un huevo de tiburón, ¿qué? No lo sé. Ok. Aquí tendré peces nuevos, ¿no? Quizá. 95%. Hostia, pero ¿cómo crían estos? No. Qué forma de fochar que tienen ahí. Espectacular. Tenemos 112 de capa... Madre mía. Loco, no doy abasto con los peces. Es que no paran. Bajamos... O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿La misión? Ah, no, tienen que hacerme la ropa. Es verdad, vamos a pescar. De chill. Oh, nice. Voy a ver si... ¡Ojo, lo he dormido de una! Venga. Ojo, vaya hostias. Nice. Claro, un momento. Si lo duermo, igual le puedo dar martillazos sin parar. Hasta que se muera. Aunque... Nada, uno de vida es muy poco. Y no le doy. ¿Qué hay aquí? Pistola tranquilizante. Bien. Vale. 65 kilos de atún, ¿eh? 70 kilos, ¿no? Pistola. Es que sin rifle este me da un poco de miedo, ¿eh? Creo que nos pegamos. Este mete hostias, ¿eh? La verdad. Dios, 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 dios. ¡Muero! Nada, me mata. Necesito oxígeno. ¡Ahí va el pez este! ¿Qué hago? ¿Me voy? No quiero irme. Tío, tiene que haber oxígeno, no me jodas. Atunes. Oxígeno, nice. Vale, bien, 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 bien. Vamos a poner el tiburón este de la ver, ¿no? Esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así. Este tiburón va a morir. ¿Vale esta caja? Mira, 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 por si acaso. Perfecto. Tanqueo, tanqueo, tanqueo. ¡Ay! No, 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 no. Uy, va. ¿Por qué no se muere, tío? Vaya dash le he metido. Mira, cabeza calmante. ¿Qué pasa? La ballena. Esa familia de ballenas jorobadas se conocía antes. Quizá debería hacer una foto. Ah, vamos, 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 vamos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Salpicaduras de agua. Me van a reventar. Ah, le he dado a guardar la foto, mierda. Voy a... Con peso, ¿eh? Alguno se va a salvar de que me lo lleve. Ya voy a tope. Espera, te voy a tirar alguna mierda que lleve. Tiro esto. Es que 2,5 no es que sea mucho. ¿Cuánto pesa el atún? Que pesan son 6. Nada, igual no me llega. Vamos a dejarlo ahí. Esto que se lo coma un... Para que se lo quede alguien. Hueva de atún. De atún te hemos pillado 2. La foto. Has traído una foto. Me dejas verla. ¡Oh! Vaya jorobada. Hay altura tan gigantesca y maravillosa. Tienen fama de ser muy similares. La foto se verá para algo bueno. Te acuerdo de que a los lectores les encantará. 500 de oro. Nice. No está mal. Vale. Que por cierto, estos son 300. 200. Vender. 85. Vale la pena. Captura dos peces. Y haré uno, supongo. ¿Puedo recortar esto ya? Vale, perfecto. Tenemos arroz. La berenjera no debe estar todavía, supongo. ¿Cómo veo la info? No puedo. Semilla de trigo, zanahoria. Ampliar arrozal. ¡Ah! ¡Dios! ¿Otra regadera 2000? Sí, hombre, estamos locos. 2000 monedas de oro por una puta regadera. ¿Esta regadera qué hace? Tendría que hacerlo todo sola. Ampliar la regadera da una especie de aspersor. Sí, pues más le vale hacer algo super pro. La verdad. Voy a pillar más atún, creo. La atún ahora mismo. Pasa que es una odisea pesca. Ah, me ha dado dos. ¿No va a haber atún ahora? ¡Ojo! ¡Una medusa huevo! ¿La has matado de un tirito? ¡Ups! Necesito que me dé... Necesito que me dé un huevo, ¿eh? Necesito una pistola... ¡Vaya, atún, 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 perfecto! Están como más profundos estos. ¡Dios! ¿Se lleva a los dos o solo a uno? ¡Se lleva a los dos del tirón! ¡Ah, mierda! ¿Ahora qué? ¡Perdón! ¡Acusando! El otro me va dando cabezazos el otro, o sea... Me gustaría intentar conseguir... Un huevo de medusa de huevo de esta huevo, un huevo de medusa de huevo frito. Pero me haría falta la pistola de tranquilizante, más que el rifle como tal, ¿sabes? Porque los mato. ¡RGP! Tío, lo de este juego, te juego que tiene el mitro abierto, es increíble. Bueno, hasta que estoy, la mato. ¡Duérmanse! ¡Duérmanse! Vale. A ver, el rifle. Iremos a la derecha a ver si hay más atún. ¡Ojo, aquí hay más! Perfecto, porque tengo que pillar 10. Para la cosa de co-watcher. Así que las pillo, y sí. Dejaré una viva para que cuente mi hazaña. Y entiendo que ahora me dará... ¡Oh, nice! Me dará más... Me dará lo de la ropa cheta, ¿no? Este. Aquí arriba. ¡Tres solo! No voy a poder pillarlo... Podré pillar otra vez medio, yo creo, máximo. Después de esto, yo creo que ya me lleno. ¡Hijo de puta, cabrón! Sí, ya me he llenado. Huevo de camarón, de atún, medusa, huevo frito y atún. Perfecto. ¿Eso que se te ocurrió antes? Oh, eso. Si te infiltras en la base de Sea Blue y recuperas la pieza mecánica, yo entraré en su base. Los miembros de Sea Blue han estado explorando el área por la noche con sus drones submarinos. Sigue esos drones y encontrarás la base. Eso suena muy peligroso. Soja, no te preocupes. Te preparé un traje de infiltración con estampado de camuflaje. No podrán verte por la noche, aunque no puedo garantizártelo. Pues el caso aún no está suficientemente oscuro, así que te veré más tarde, cuando haya cerrado el bar. Vale. Hiring. Cocina. Formar. ¿Ha mejorado? Creo que no voy a informar a nadie. ¿Qué? ¿Aquí esto qué les pasa? Maestro, podrían pillar una habilidad nueva. Ahí está. ¿Ha preparado algo? ¿Cómo que ha preparado algo? Ah, desbloquean platos. Hostia. Vale. Este habría que aprender. ¿Se lo puedo? Sí. Plato de atún. Bien. Que se viene el evento del atún. A ver, menú. Vamos a ver. ¿Mejoraremos este? Sí. Mejoraremos este también. Tengo 55 de atún. ¿Esto cuánto mejora, la verdad? Tengo otro de estos. El sushi especial de pez globo estrellado. Venga, ponemos uno. ¿Da para cuántos platos? ¿Hacemos auto...? Supongo que sí. Estos son 200. Estos son de evento. Estos son de evento. Estos no. Este sí, 225. Ponemos uno. Provisión auto. Ponemos este, 98. Hoy no tenemos mucho dinero. Estas ya son más baratas. Ponemos este de gamba, de camarón pati blanco, 87. Menos de una piedra. Y por último, el de jurel gigante. Ok. Venga, vamos a abrir. Money, money, money. ¿Bebida? ¿Bebida? ¿Alguien bebida? ¿Nadie bebida? Vaya, ella, que es súper rápida la tía. ¿Algún otro té? ¿Alguien? ¿Algún té? ¿No? Dish, dish, dish. Dish, dish, dish. Money, 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 money. Wasabi. Vale, perfecto. Madre mía, los platos. Este es el final, ¿eh? No llego, no llego. Llego, 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 llego. Sí, llego. Cerveza. Pongo yo la cerveza. Perfect, perfect, perfect. ¡Vamos, sirvan! Bien. Loca la cerveza. Es otro camarero, ¿eh, tío? Esto no puede ser. Otro abajo, ¿no? Prefiero que hagan ellos la cerveza, creo ella, porque va más rápido que yo. Vale. Buena, bueno, buen dinero hoy, ¿eh? Good money. Good money, ¿eh? No voy a poder mejorar el dron por poco, muy poco. Igual si vendo el plato aquel que he pillado. A cinco seguidores, tío. Aunque menos pasta que ayer incluso. I, no Working. Yeah. I, no. I, no. I, no. I, no. I, no.